Título lindo de 12 a 15 Ahora mismo se sumió 0-1 ¿Cuánto puedo pedir? ¿Cuánto puedo pedir? Entonces, para tú saber Ah, yo te voy a decir Para tú saber cuánto puedes pedir Ponte a comprarlo Búscalo para comprarlo Hazte la idea que tú eres comprador Eso lo que hice fue con el nochecito Lo vi como entre 1.300 Son baratos entonces Mira, me voy a mentir Hidro olímpico y todo así Mira, me está saquiendo ¿Dónde está el 2003? ¿3.900? Ya, ya, ya ¿2.900? Sí, sí, pero no la Yo no le doy mucho caso a eso No, tampoco Porque después cuando tú llamas También a veces es No, te dicen Ay, yo lo vendí ahora mismo No, no, pero no, no Pero más o menos siempre busco por ahí Es que uno no tiene gasto Entonces, oye Y el trabajo que le cuesta a uno Engancharle eso Oye, si vi el de Fijita Que lo compré yo Él no me ayudaba Y vi que me iba a buscar 200 pesos Se lo voy a pasar Pero lo compré yo No lo compro él Gracias por ver el video Gracias por ver el video